Nuestro sistema de monitoreo. Sistema para la... ¿Qué dijeron en Miami? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en Íntimamente con Roberta. Este espacio para compartir, para aprender, para dialogar y para resolver tus preguntas, tus dudas y aquello que quieras compartir con nosotros. Recuerda que estamos aquí en este espacio entre amigos donde todo es posible conversar y solucionar. Esa es la mejor intención de Íntimamente con Roberta. El platicar y responder tus dudas, tus preguntas. Y pues acompañarnos en esto que es la vida y la posibilidad de vivir en plenitud nuestra sexualidad. Bueno, recuerda que además de estar en el 1470 de la AM, también estamos en Periscope y en Facebook Live. En ambos nos puedes encontrar y que puedes estarnos escribiendo tus comentarios. Y bueno, también tenemos nuestro WhatsApp, por supuesto, nuestro WhatsApp, que es el 664-123-69-69, 664-123-69-69. Y como es tradición, como es tradición, siempre tenemos para ti algo interesante que puede ser algo que nutra tu experiencia erótica para que vivas de una forma más divertida tu placer. Y sabes también, lo que nos es muy importante, es ayudarte a que salgas de la monotonía. Este gran, pero gran enemigo que tenemos en la sexualidad y que está tan presente en muchas relaciones. Entonces, si tú no sabes cómo inventar cosas nuevas, justo ayer precisamente esto platicaba en mi consultorio, ¿no? De cómo muchas veces nos aprendemos el guión, ya no lo sabemos, cómo es lo que sigue, qué es a dónde se va. Y eso claro que afecta el querer tener un encuentro erótico. Porque bueno, ya me sé el guión de la película, quisiera que me platicaras una nueva y no siempre es así. Entonces, si se te dificulta poder encontrar algo, pues lo importante que tienes que hacer es sintonizarnos. Porque por ejemplo, hoy que es miércoles, queremos también decirte el juguete de la semana. Fíjate que hoy te vamos a invitar a que utilices una bocina como juguete de la semana. Sí, así que vas a decir, a ver, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver en el sexo una bocina? Pues fíjate que con una bocina puedes hacer infinidad de cosas. La más básica es poner música sensual para encender la presión del entro. Algo así como esta música que siempre nos regala Walter. Y que hoy no sé por qué no podemos escuchar. Pero esta música sensual, por supuesto que despierta, que ya lleva a tus sentidos a estar en ese encuentro erótico. Pero no solamente la música sensual puede ayudar a que esto suceda, sino también te puede servir para que tengas otro tipo de juegos. Por ejemplo, pudieras poner cinco segundos una canción, tratar de adivinar qué canción es. Y si tu pareja falla, pues entonces puedes castigarlo un poco, ¿no? Y ese castigo, a ver, pues aquí escucha. Ese castigo, entonces, será, pues algún favor sexual que tú quieras, ¿no? Y ahí es donde viene lo divertido, cómo castigar a tu pareja de forma tal en que tengas placer tú, que sea divertido para los dos y que les traiga placer. Esa es la intención de esta juguete, de esta bocina. Que entonces puedan tratar incluso de lograr el orgasmo antes, antes de que se acabe la canción y antes de que cambien los turnos y entonces pueda empezar el otro. Con la bocina, lo que vas a hacer es entrar en este juego entre los dos. Por supuesto que ya te hemos dicho en otras ocasiones que los juegos de placer son una situación que pueden ser muy, muy interesante para muchas parejas. Y lo que queremos es que pruebes con esto jugando con una bocina, que es lo que te recomendamos como juguete de la semana. Sobre todo, sobre todo si tú no te peleas con la bocina como me estoy peleando en este momento, el día de hoy. Pero mira, fíjate que en lo otro que queremos invitarte, que estamos seguros que te va a funcionar y que te va a encantar, es precisamente a que acudas a una charla donde lo que tenemos en la intención es que renueves también tu placer y que con eso aumentes tu autoestima. Queremos platicar acerca de todas las posibilidades de que tu placer se renueve, que te sientas más segura contigo, con tu propio cuerpo y también con eso que tengas más placer en tu relación de pareja. Esto va a suceder el próximo jueves 6 de julio, es una charla que vamos a estar dando en colaboración con la doctora Sara Lea Salas y esto va a suceder en el Centro Médico Premier próximo jueves 6 de julio a las 6.30. ¿Quieres más información? Puedes marcarnos, puedes mandarnos un mensaje a nuestro WhatsApp si quieres que es el 664-123-6969, 664-123-6969, ese es nuestro número de WhatsApp donde queremos estarte leyendo y donde por supuesto podemos responder las dudas que quieras acerca de nuestras próximas charlas o de tu vida en general. Oye, fíjate que ahora tenemos boletos porque RCN te invita al cine. Vamos a estar regalando cuatro boletos para la función de la momia con Tom Cruise. ¿Quieres ir a ver la momia con Tom Cruise? Esto va a ser el jueves 22 de junio en Cinemex Mundo Divertido, esto es básicamente mañana. Entonces, si quieres boletos, lo que tienes que hacer es marcarnos 682-3450, 619-688-2000. Hoy vamos a estar platicando acerca del autismo y la sexualidad. ¿Cómo reconocer qué es el autismo? ¿Qué son los niños Asperger? ¿Hay adultos con autismo? ¿Cómo abordar los temas de sexualidad? Hoy, ese es nuestro tema. Pero aún así, puedes hacer cualquier pregunta, ya sabes que tienen nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp. Regresando a este corte, platicamos más acerca de autismo y sexualidad. Ya volvemos. Pues que no le entiendo, ¿la bocina ya se dieron cuenta? Que hoy la bocina no nos funciona. Entonces, este... Pues bueno. Vamos a traer a nuestra invitada y ahorita regreso, ¿vale? Ahoritita regreso.